Música Esto bueno, está acabado a ser tremendo, o sea, de verdad os lo digo que no sé, es que no sé ni cómo explicarlo, es que es brutal Es que esto me hacía mucha falta en otro sitio Yo cebolla y curry, bueno, voy a acabar probando dos Yo también En las series en el centro os van a acompañar con sal especial de Strain de Mallorca Granos de pimienta, hamburgues por el restaurante y mantequilla proveniente de Normandía, Biggie Que lo disfruten No, pero esto ni comer son interna ni de coña No, no, tú te comas lo que quieras, esto es una cosa que incluiden en el menú Vale Pero flipas, o sea, tienen ahí un surtido de panes de la leche Y nos han puesto este de aquí Que es uno de curry y cebolla, me da muchísima curiosidad Tenemos otro de mantequilla con tomillo y el clásico para mojarlo en el aceite porque trae con una botella enorme y le van echando a mí a mí a la trufa. Esto a mí me pareció gustable. ¿Me pareció la trufa de buena? Bueno, estoy quitando más por el packaging. Sí, 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 pero estoy quitando más por el packaging que por la trufa. A ver, que estamos grabando para el canal de Pablo y he aprovechado para grabaros algo para el blog que suba próximamente. Estamos aquí en Ramón Feixal. Esto es una locura. Me han echado aquí aceite de oliva. ¿Qué cuesta el aceite de oliva este? Pues la acción para ellos a un buen pico, ¿eh? ¿Ya puede estar el aceite últimamente? Sí, sí. ¿Mojamos? A ver, ¿mojamos el aceite primero que yo toco? A ver, vamos allá. Vamos con el pan clásico. Vamos a mojar bien ahí. Vamos allá. Me ha envado un aro. Bestial, ¿eh? Para robarle la botella. No, no. Y mira, este que es la mantequillita. Sin sentido, tú. Aquí te puedes poner como un buen morlaco. Sí, sí, te voy a decir una cosa. Si no he vivido la experiencia desde hace muchos años, el pan es muy necesario porque si no te vas a ir con más hambre y el tamago es un sordo. Y tú fíjate el lío. Mantequilla, aceite de oliva. Que es calórico de... Si tú te pones aquí, te guía... Sensacional. Vamos a sacar mal. Vamos a ver más platos. Bueno. Vamos ahora con este plato que es el esturión fresco. ¿Te he visto ahí? Estará que lo ha puesto ahí justo. Bueno, que se acaba esta semana. Bueno, pues tuve suerte, ¿eh? Sí, es el esturión fresco que va con ensaladita y aceleras escabeche, bim, y en dos texturas. Y lo que le ponemos es, para contrastar el punto metálico del esturión fresco, trufa fresca. Lo voy a dar una salsa que es una salsa de legaduras. O sea, esto es nuevo, ¿no? No. No, este se va. Este es de las dens casi, la última semana. ¿Y la trufa negra la habías probado alguna vez? Yo creo que estoy probando todo por primera vez. Pon la mano. Así sola, pruébala. Yo no la he probado nunca, tampoco. Vale, vale, como estamos. Exacto. Ya, ya te lo llevo. Vale, vale, vale. Vas a flipar. Ahí, ahí va, ahí va. Ya sabes, el dicho, la trufa a regalar, no le mire el diente. No lo sabes y te la regalaré, ¿eh? Me la cobra, yo, tú. Muy bien. La trufa a esta vale más que hoy, mira. Ya, está muy rica, está muy rica, ¿eh? Voy a cortar lo mío para que la gente que quiera ver el día entero, pues que se vaya a jugar. Bueno, amigos, comenzamos el vlog de hoy, aunque creo que hemos comenzado dejándoos el día de ayer que estuve cenando con Pablo, ¿vale? Con Pablo en el Ramón Freixa, que es un dos estrellas Michelin. Primera experiencia en un sitio de estos, que la verdad que voy porque al final es Pablo quien me dice que vaya con él a comer y que grabemos. Fue una experiencia, la verdad, que única en ese sentido, ahí sí que hay que reconocerlo. Luego ya, bueno, los dos 25 pavazos que hay que soltar ya, pues bueno, ya cada uno que se lo pueda permitir, por así decirlo. Tengo que deciros de que estoy, bueno, no me estoy poniendo malo de milagro, porque es que, o sea, quedé con Kiki y con Pablo el viernes para entrenar. Y ambos vinieron malos, tío. Llevo toda la semana con la vitamina C, la glutamina, el multivitamínico. Que yo os digo, yo os lo recomiendo en estas épocas, este tipo de cosas, que os dejaré el link para que no tengáis que pensarlo mucho. Quien quiera pillar lo que vaya, os dejo el link de estas tres cositas para quien quiera. Bueno, la glutamina no hace falta, pero el multivitamínico y la vitamina C considero que muy importantes para estar ahí a tope. Y pues que no te pille el frío, el frío, no, el resfriado, por sorpresa. Y luego, bueno, el medicamento este clásico, ¿no? Porque no se pueden decir medicamentos aquí en YouTube. Pues eso, el clásico, ¿no? Para este tipo de situaciones. Y la verdad es que me estoy salvando, ¿vale? Me estoy salvando, pero sí que voy notando que digo, uff, digo, es que como me descuide caigo. Bueno, o sea, como me descuide caigo. Y nada, voy a ir ahora para hacer el primer streaming en la casa nueva. La verdad que tengo muchas ganas. Y ahí os contaré, ¿vale? Una vez acabo el streaming, por qué me voy, pues de esta casa. A la otra, que yo creo que hay mucha gente que se confundió y pensaba que esta era la casa en la que yo me mudaba, básicamente. Porque, bueno, es realmente mejor, no evidentemente, que la otra. Fijaos el sol como entra por la ventana. Totalmente perpendicular ahora mismo en invierno. Es una época muy bonita para esta casa. Uff, ostras. O sea, si abres todo, es, bueno, es muy loco. O sea, fijaos, encima ha llovido. Súper bonito si abres todo. Bueno, amigos, estoy haciendo un poquito de tiempo porque es que se lía muchísimo a estas horas. Son las nueve, se lía un montón en la carretera. Pues solamente hay una dirección, ¿no? Esto no es una cosa que yo pueda coger y decir, venga, voy a ir por aquí o voy a ir por allá. No, no. Tengo que coger una carretera, sí o sí. Y siempre se lía el pifostio. O sea, entre las ocho y media, las nueve y media, que es hora punta, bueno, una retención de narices. Así que, nada, un poquito más por aquí, chicos. Nos vamos para la otra casa. Y os cuento motivos por los que me mudo de esta a la otra. Ya estamos en el parking. Os he dejado un clip muy cortito de cuando entras, porque la verdad es una pasada. El coger y cuando entres que haya un círculo enorme donde entra la luz, se vea un poco uno de los bloques, la entrada que parece de videojuego. O sea, que la entrada, según vas a entrar, es como que se abre un portón y se va abriendo. Lo que pasa es que, bueno, cuando ha llegado, pues estaba saliendo una persona y ya estaba abierto. Pero vamos, mola un montón. Os dejaré sin un clip en vertical que grabe el otro día para que lo podáis ver bien. O sea, nada, una pasada. Bueno, chicos, voy para arriba y nada, primer stream en la nueva casa. Let's go. Bueno, estamos aquí descargando. Fijaos los coches de rovesino. Mira a mi izquierda, Porsche, G1. Mira a mi derecha, GT2 RS. Esto es una locura. Bueno, gente, esto es algo que os quería enseñar porque es que, o sea, cuando me dieron las llaves y dije, ¿pero qué me estás contando? O sea, si esto parece, no sé, como si te estuviesen dando un colgante de, ¿sabes? De lujo máximo. O sea, la lag está guapísimo. Y luego, bueno, aquí está, bueno, está todo hecho un, ¿sabes? O sea, mira el grifo. La verdad que está chulo. Luego por aquí, pues bueno, todas las estanterías y tal, que estas están muy bien porque son de este estilo. La vitro es parecida a la que tenía allí. Por aquí he dejado, bueno, el espejo yo creo que lo pondré para allá. Y luego, pues, las vistas, que es que esto es lo mejor. O sea, quería grabaros esto antes de ponerme a hacer streaming porque si no luego pierdo... Pues este... Este plano, ¿no? Fíjate. ¡Qué maravilla, macho! Bueno, chicos, me voy a hacer stream y os cuento... Y luego os cuento, pues, los motivos por los que me vine aquí. Luego os estoy en el puesto de mandos. Fijaos cómo queda. Joder. Voy a enseñar desde el otro lado. No, la verdad que estoy muy contento, macho. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay algo de eco, ¿no? Esto supongo que cuando ponga por aquí el sofá, que luego os lo enseñaré, pues... Y no, con ciertas cosas se irá un poco, tal vez. O... Ni idea. Bueno, chavales, ya aprovecho que estoy subiendo porque voy a ir a mirar porque como los baños de abajo no tienen los vinilos en las ventanas... Pues claro, aquí te frontean desde arriba. Entonces, este es el baño que viene con esta habitación. ¿Vale? Tengo que hacerlo así abajo para que no se vea la urbanización. Y esto, aquí ya sigue mi problema, pues sería la entrada a la suite principal. Con el baño... Ahí estamos. Ese soy yo. Y esto al final es, pues, integración en la naturaleza, en el ambiente un poquito. La verdad que mola un montón. Sí que es cierto que yo aquí voy a poner un vinilo. ¿Vale? Porque si vaya abajo, si no, cuando haya gente, pues... ¿Sabes? Luego, bueno, mira, fijaos. Venimos por aquí. Y... Pues esto es... Una pasada. La camita por aquí. Pero aquí también se ve la cocina. O sea, esto... No sé, a nivel de diseño a mí me encanta. Fijaos. De levaditas. Hostia, golpe tacos. Tienes esto, las vistas aquí. O sea, haciendo la prueba. For real. Tú te pones aquí... Nada, tremendo, macho. Es que encima no se puede apreciar ni en cámara realmente cómo se ve. Porque es que está tan cerca el lago. Se ve todo tan bien. Qué pasada. Y nada, la casa, pues, es esto. Es un duplex. Plata de arriba, planta de abajo. Dos habitaciones, tres baños. Y lo que... Pues lo normal, ¿no? Hay tres patitos. Oye, ahí había solo uno. Esto cuando se te ha acabado a ser tremendo. O sea, de verdad os lo digo que... No sé. Es que no sé ni cómo explicarlo, tío. Es que es brutal. Es que esto me hacía mucha falta en el otro sitio. En el otro sitio es que... Te asomabas y era en plan... Vale. Veo pinos. O sea, que rodean mi casa. Y ya está. Os lo he dicho, amigos. Sigo contando. Que ya aprovechaba. Porque como de abajo no se puede hacer nada porque te ven, pues... Pues nada. Luego, para ducharse, a lo mejor a quien se lo pregunta, pues eso se baja. Vale. Con los señores de abajo para que lo veáis. Y así se quedaría bajando lo que nos encontramos. Y esto es lo que os decía. Vale. ¿Veis? Que tiene ahí arriba para bajarlo. Entonces tú lo bajas y estando solo te puedes duchar perfectamente. Ya os digo, si luego tienes invitados, pues... Tampoco complicado ducharse. Ir al baño, sí. Porque de aquí no te ve nadie. O sea, está hecho como para que no te pueda ver nadie. ¿Veis? Pues mucho que quieras. Si te agachas no te va a ver nadie. Pero la duchita... Hombre, cuando el árbol esté bien frondoso, lo mismo ocupa todo. No lo sé. Pero bueno, pondré un vinilo que ya está todo hablado. Igual que ahí enfrente. Vale, para que no se vea nada. Y listo. Pues mira, gente. Este es el sofá que estoy mirando pillar. Que lo voy a coger ahora. Ya que iba a coger uno... Bueno, más caro, la verdad. Pero mi hijo me ha dicho, madre, no te gastes tanto dinero o tal. Que al final, pues, no hace falta. Y digo, bueno, voy a mirar... Al final, por un sofá, por casi la mitad de precio, vas a tener uno que esté muy bien y tal. Así que nada, me he puesto a buscar. Y este me viene perfecto en cuanto a medida. Y bueno, es así blanco. Como veis, creo que está bastante chulo. Así que, pues nada, vamos a pillarlo. Y ya cuando llegue os lo enseño mejor. Y luego, de mesa de centro, voy a pillar esta, más que nada, porque es igual que la escalera. O sea, es lo mismo de sí, de cristal, madera. Creo que va a hacer bastante buen match. Así que, pues eso, otra cosita más que pillar y me faltaría la tele. Bueno, gente, pues nada. Acabo de llamar y me han dicho que va a tardar un mes y medio en llegar el sofá. O sea, pensaba que iba a tardar bastante menos. Pero bueno, al parecer es lo que suelen tardar en traer este tipo de cosas. Es que claro, que tarden un mes y medio o dos en traerte el sofá. Que no sé, claro, yo buscaba algo evidentemente de una semanita a dos. Así que no sé, a ver qué es lo que hago. O sea, hablaré, ahora se lo diré a mi madre. A ver, a ver, porque es que aquí le pinta de que todo esto más o menos va a tardar todo lo mismo. A no ser que pues vaya a una tienda, ¿no? En concreto que lo tengan para poder, que sea de entrega inmediata. Así que bueno, pues iré viendo en por la mano. Bueno, chavales, ya es por la tarde. La verdad es que os quiero saber un poco pues cómo es por la tarde la casa, cómo se queda. Tengo el store expuesto porque si no entra un montonazo de luz. Fijaos por arriba también. O sea, arriba es una pasada. Creo que a lo mejor ya os habré dejado un clip o lo estaré dejando ahora mismo mientras voy hablando. Nada, vamos a contar un poquito los motivos, ¿vale? Y no sé, os voy enseñando más cosas. No sé, se acabará aquí el blog o seguirá. Porque esto es, no sé, o sea, estoy volviendo a hacer blogs. No sé ni, ni, no sé cuándo los empiezo. No sé cuándo los acabo. Así que nada, me voy a poner el setup y os cuento. Es que fijaos, tío. Es que esto es lo que faltaba en el otro sitio. Uno de los motivos. Pues que yo antes salía, o sea, bueno, salía. Mi casa estaba rodeada de pinos, ¿vale? O sea, que yo al final no veía nunca nada. O sea, al final todo este movimiento, esta vidilla, pues no la tienes, ¿sabes? En la otra casa. Es un sitio mucho más tranquilo. Os enseñaría lo que veo al otro lado, ¿vale? Que también se ve la calle y demás. Pero bueno, es que es lo que os digo. Os cuento en el setup. Bueno, amigos, vamos allá. Vamos a ir contando los motivos, que tampoco es que sean muchos, pero... O sea, y tampoco me voy a extender. Pero para que, bueno, entendáis un poco por qué hemos ido de un lado a otro. Principalmente, bueno, había dos motivos que eran más o menos los principales, que era el tema a nivel fiscal, por si me podía desgrabar un 50% de la vivienda, ya que yo al final, pues bueno, voy a dedicar toda esta parte que es donde yo trabajo, ¿vale? Y luego la vivienda, que sería el otro 50%, que es la parte de arriba más, digamos, de vivienda. O sea, si se me ve así como un poco naranjas, porque tengo el store expuesto, pues si no, fijaos en la cantidad de luz que entra a estas horas. La verdad que, como digo, me gusta un montón esto, que era otro de los motivos. Pero bueno, por terminar esta, al final el propietario no nos deja una factura, que al final es algo que hay que tener para poder, digamos, tramitar, que puedas desgrabarte el 50% o lo que fuese de la vivienda. Igualmente queda en el contrato puesto, por tanto, bueno, si sacan algún tipo de ley, que yo veo que sería algo que deberían hacer, ¿no? Ya que al final hay un montón de gente que trabaja en su casa totalmente solos y dedican parte de ella, pues a su actividad o lo que sea. Entonces, bueno, yo al final, como saco todos los días que esto es mi setup, que este es mi lugar de trabajo, pues estaba más que justificado, ¿no? Pero, bueno, no sabía si es una cosa que al final, pues de alguna forma, pues terminar haciendo o tal, pero bueno, queda ahí. O sea, ese era uno de los principales motivos. Luego, otro de ellos sería, pues el tema de qué tipo de vivienda al final yo estaba. Claro, yo al final, cuando acabé el año de 2022, pues fue un año muy, muy, muy bueno. Entonces, de cara a 2023 yo tampoco quería coger y después de 26, 27 años, 27 años viviendo con mis padres, pues moverme a un sitio totalmente solo que no sé muy bien cómo iba a irme. O sea, a lo mejor, pues empezaba a vivir solo, anímicamente no me encontraba bien y a lo mejor podía afectar de alguna forma, pues a todo el proceso que estaba viviendo y todo lo bien que iba todo, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue coger una casa, ¿vale? Pues lo suficientemente grande y con justamente dos plantas, como si fuesen dos pisos divididos, y me fui a vivir con mi padre, que es como he estado viviendo durante, pues todo el año de 2023, ¿vale? Que me sentí, la verdad, fenomenal desde el primer día, o sea, era un sitio donde me quería mudar desde hace mucho tiempo porque es donde vivía mi tía, o sea, que ya lo tenía visto, me encantaba y, pues bueno, vi que era un buen paso a la hora de, pues, dónde irme y la forma de hacerlo, ¿no? Entonces, este último paso, por así decirlo ya, de 2024, ha sido independizarme por completo. O sea, aquí ahora mismo, pues, estoy viviendo solo y, claro, era una casa que es más familiar, ¿vale? Tanto la zona como la casa es algo mucho más familiar, aparte sin opción ninguna de poder desgrabarte nada y, claro, al final, pues, pasan los días y ves que todo es muy tranquilo, todo es muy cómodo, que está muy bien, pero al final, pues, lo que os digo, para estar con tu familia o bien porque siempre, pues, en tus semanas tengas días muy ajetreados y lo que buscas es llegar a casa y tener una tranquilidad absoluta. Entonces, digamos que aquí, pues, hay mucha más vidilla, o sea, aquí salgo, estoy directamente en la calle, estoy directamente en sitios, ¿sabes? Una zona, pues, eso, pues, una zona normal, ¿no? De que sales a la calle. Ahí, literalmente, estabas un poco más apartado y es, como os digo, es un enfoque mucho más familiar, que a mí me encanta, pero creo que no es el momento ahora mismo en mi vida para estar viviendo en un sitio así, o sea, tal vez, pues, aquí a dos, tres años o cuatro, pues, sí que lo acabo haciendo. Pero ahora, de momento, creo que esto me encaja bastante más. Tal y como estoy viviendo este primer día, la verdad que me gusta mucho, es más o menos lo que andaba buscando. Sí que es cierto que no tienes la tranquilidad tan, tan absoluta que si vives en un chalet como el que yo vivía, porque aquí al final, si el vecino pega un golpe, lo acabas escuchando o algo del estilo, pero, bueno, tampoco creo que sean, o sea, no son problemas mayores, por así decirlo. Y luego también, pues, porque al final creo que la vida son experiencias, es algo totalmente distinto y, oye, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no coger, irte, pues, a otro tipo de vivienda y ver qué tal, pues, se va dando la cosa? Ya os digo que esta es una urbanización que, bueno, tampoco quiero hablar mucho, ya muchos, los que habréis visto, pues, sabéis dónde estoy, sabéis la zona que es, así que la verdad que, pues, lo que os comento, pues, al final, vivencias distintas y a ver qué tal, qué tal, pues, se da la cosa. Al final aquí estoy pagando, bueno, prácticamente parecido, o sea, para que veáis el nivel de la urbanización y el sitio, yo por este duple se estoy pagando prácticamente lo mismo que por ese chalé en esa zona, que esa zona es muy buena también, pero también es cierto que, o sea, al grado de tranquilidad y comodidad hay que sumarle de que esa urbanización en la que yo estaba estará a un 15% todavía, porque es que es gigante, es que parece una maldita ciudad la urbanización. Entonces también eso se suma con que, oye, pues, faltan cosas, ¿no? O sea, al final tú sales y dices, joder, no están las zonas verdes todavía, no están las carreteras totalmente asfaltadas. Además, sí, hay un montón ya de gente con unas casas brutales y la zona es eso, muy tranquila, muy bien, todo muy guapo, pero bueno, yo qué sé, o sea, es un cambio que quería hacer y me voy a haber quedado. También os digo ahí perfectamente, pero claro, para ya estar solo completamente, lo veía demasiado, creo que cualquier persona lo ve demasiado, o sea, una casa de 450 metros cuadrados y 800 de parcela para una sola persona, pues bueno, no sé, no lo acababa de ver, creo que esto al final se ajusta un poquito más al momento de mi vida, y nada, eso, son, lo que os digo, o sea, prácticamente son 500 euros menos lo que estoy pagando. Ya sabéis que yo no me corto en deciros las cosas como son, siempre trato de ser aquí en mi canal personal sincero, creo que la gente lo valora, creo que a día de hoy, o sea, tampoco hay que andar porque yo, o sea, no, mi actitud no es ninguna, o sea, es la de contároslo para que vosotros lo sepáis y ya está, no es porque quiera yo ser más, menos, para nada. Es decir, 500 euros menos, son 3.900 euros de alquiler, por eso os digo que la zona es muy, muy tocha, porque es al final un duplex que cuesta casi lo mismo que la otra casa, que es una auténtica pasada, ¿no? Entonces, nada más, chavales, seguramente siga el blog o no, no sé, y espero que os esté gustando, se suscriban y ya está, continuamos. Bueno chicos, pues nada, está llegando ya la noche, os enseñaré un poquito cómo queda la casa con las luces de noche, que yo también pasé la primera vez que lo vea, estoy aquí haciéndome arroz para añadirle un poquito de pollo y que voy a comer ahora, lo voy a ver que cero, mañana entreno con sedzo peinado, que yo creo que mañana comiendo blog con justamente eso, luego ya lo que nos depara en el futuro, así que, nada, eso.